Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación Bueno, tenemos hoy la visita de grandes poetas costarricenses que están trayendo además poesía de esperanza, poesía que les va a ayudar mucho a los pacientes que están con alguna enfermedad o que están pasando por algún tratamiento en su vida, ¿verdad? Esta mañana es distinta, una noticia de Alquitrán, el positivo de una biopsia que emerge desde el color impasible del sobre y gotea y salpicando esta ciudad ajetreada a mitad de su mañana, indiferente ante las palabras de mi estado y mi sentencia, tornado furioso que me destecha los sueños. Es muy significativo porque es compartir con los pacientes directamente en sus salas de espera, en sus habitaciones y pues nació también de la idea que hemos creído siempre que la poesía y el poeta tienen que estar donde está la gente. El río recorre orillas visitando raíces, arcillas, musgos, ramas, pejucos. Llevar la poesía a todos los estratos y rincones y lugares diferentes, aunque parezca trillado, yo considero que es necesario, factible y que la poesía a todos nos libera. Muy lindo, muy bonito, muy enriquecedor. De hecho hubo una por ahí que hablaba de lo que estamos viviendo, ¿verdad? No recuerdo exactamente, pero sí enfocado de una forma diferente, por supuesto poética, ¿verdad? Pero muy bonito, llega mucho al corazón. Me encantó porque para las personas que están aquí, que vienen a curarse, no hay nada mejor como la música para el alma, para mí la poesía es música para el alma y que también los distrae sobre lo que están pasando ellos por esa situación tan crítica como seres humanos, pero con eso a mí me encantó. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación T. T. . P. . . . Gracias por ver el video.